El juego argentino Dorf Hammer for Hide ya tiene su página en Steam. Un nuevo título de desarrollo nacional ya tiene su página disponible en Steam. Se trata de Dorf Hammer for Hide, un plataformero de creación de recursos con la particularidad de ser un cooperativo online. El juego es desarrollado por Ravegan, los creadores del hermoso Teratopia. Dorf es un party game multijugador en el que tendrás que trabajar en la creación de armas y armaduras a través de combinaciones de materiales. Para ellos, participarás en una batalla que avanza acorde al desempeño de los jugadores. Se desarrolla como un juego de plataforma 3D. Esta aventura se puede jugar de manera cooperativa online, hasta con 4 amigos en sus diferentes modos de juego. En el modo campaña encontraremos un desafío compuesto de 5 regiones y 30 niveles realizados totalmente a mano. Tendremos que ascender por la montaña de hierro mientras estudiamos al varón sin tierra a llegar a la fortaleza. El juego también cuenta con un modo arcade de 10 niveles donde podremos elegir el orden que queramos para atravesar cada uno de ellos. El modo versus battle es un enfrentamiento 2 contra 2 en el que te enfrentarás contra tus oponentes en 5 arenas diferentes. Todos estos modos se podrán jugar en solitario o con amigos de manera online. Gráficamente el juego se ve hermoso, como todo lo que ha compartido la cordobesa Ravegan. Este título aún no tiene fecha de salida definitiva, pero se espera que sea durante este año. Mientras tanto, podés agregar el juego a turistas deseados de Steam, algo que ayuda mucho a sus desarrolladores. Dorf es otro desarrollo, industria nacional.